La mano en la espalda La mano en la espalda La mano en la espalda La soya La mano en la espalda ¡Venga! 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 ¿Pero qué es lo que tiene que decir? ¿Cómo es eso? De pie, de pie, de pie Adrián de pie venga De pie, de pie Amiga De pie De pie ¡Venga! ¡Venga! Adri ¡Vamos! Adri venga ¡Venga! 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 Deon ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Me quito más! ¡Ey! 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 El último encima de la silla, ¿eh? Por mi gran entrenador, y mi gran capitán, y mi gran Pedro, baila el teplano. ¿Vale? ¿Vale?